Hola, por favor, coloca el móvil encima de la mesa. Recuerda cuando eras pequeño, ¿había algún apodo en tu grupo de amigos del cole? Sí, pero espera, a ver. Sí, sí. La Pajarito, es que era una chica muy pequeñita y muy tímida. El Escopetilla. La Patilargas, me acuerdo. No le metió un móvil en el arco iris, era malo, pero malo. Había un tío al que llamábamos el Cerilla porque era pelirrojo y un poco de cabezón. Perfecto, ahora busca en Wikipedia tu deportista favorito. En la descripción dice cómo le llaman sus fans. ¿Nos lo lees? Sí, sí. Superraza, el gladiador. Usain Gold. El pibe de oro, el pelusa. El rayo. Puyi, Tarzán, Tiburón. ¿Tú crees que podrías haber utilizado uno de estos con tu amiga del cole? Pues... el del pibe de oro. Tiburón. La gladiadora, vamos, yo creo que le pega mucho el rayo. Sí. Le dijeron que tenía una enfermedad muy grave, pero ella acabó superándola. No solo era la que corría más rápido de todas nosotras, sino que también fue la primera en terminar la carrera, en encontrar trabajo, también fue la primera en ser mamá. Porque él es el padrino de mi segunda hija, ella lo adora, y bueno, jugando a fútbol es malísimo, malísimo, pero como padrino, pues, vamos, que es el mejor. Tú fíjate que en aquella época éramos amigos, lo hacemos con cariño y todo eso, ¿no? Pero, vamos, que no costaba nada hacer lo mismo mirando la parte buena. ¡Gracias!